Buenos días, gracias por atender a nuestra invitación. En el día de hoy queremos destacar que el país está viviendo una grave crisis que se refleja en muchos niveles institucionales, entre ellos la Asamblea Nacional, el día uno vimos un triste espectáculo de cómo se maneja el negociado de los puestos en la Asamblea. Allí pudimos ver la corrupción claramente expresada en la toma de decisiones de partidos que cada vez están más fragmentados en torno a intereses particulares. Esta preocupación debe ser atendida por todos porque pueden surgir expresiones de autoritarismo o de medidas de fuerza para evitar el ascenso progresivo que ha tenido el movimiento popular y que ven como una amenaza. Agrego a esto, antes de darle la palabra a la profesora Maribel, quien dará detalles del contenido de este comunicado, que ya contamos, ¿verdad?, la cuota de adherentes, la superamos abundantemente con 51.000 adherentes oficialmente registrados en un corte que se hizo en el tribunal electoral y estamos esperando solo el periodo necesario para la convocatoria de un congreso constitutivo. La palabra a la profesora Maribel. Sí, buenas tardes, señores de la prensa. A nombre del Frente Amplio por la Democracia queremos establecer lo que sucedió, la caracterización que tenemos sobre lo que sucedió el día sábado, pero no solamente lo que sucedió ese día, sino lo que viene sucediendo cada vez que encontramos en términos de lo que es la Asamblea Nacional de Diputados la elección de la Junta Directiva que va a presidir esta instancia de gobierno, es decir, el órgano legislativo. Vivimos un proceso bochornoso, un proceso que una vez más demostraba los pactos de recámaras entre la partidocracia, los partidos tradicionales, que responden a las cúpulas del poder económico. Hemos visto cómo se casan en un proceso con unos y posteriormente se casan con otros. Para algunos esto significa que esos partidos políticos no tienen ideología. Para nosotros sí tienen una misma ideología, la corrupción, el oportunismo, la componenda, los negociados, que periodo tras periodo de administración de gobierno se vienen realizando en este país y de manera creciente. Para nadie fue un secreto las discusiones, los supuestos debates que se dieron entre quienes hoy regentan la presidencia de la República con los supuestos llamados partidos de oposición que no constituyen nada más que un proceso clientelista en donde en cada momento se venden al mejor postor, donde en cada momento intentan cubrir sus intereses particulares en términos políticos y económicos. Nuevamente hemos estado frente a esa situación que obviamente revela la podedumbre, la crisis institucional que atraviesa la sociedad panameña a partir de lo que ha sido la realización de una política a nivel nacional que requiere el adesentamiento de las esferas de gobierno de este país. Desde el Frente Amplio por la Democracia hemos estado denunciando los pactos de chequera. Hemos visto cómo, con el mayor cinismo, el señor presidente dice, en mi periodo no se cambia de partido político. Sin embargo, nosotros tenemos que señalar que eso no significa que se acabó con el transfugismo, por el contrario. Aquí el transfugismo se mantiene, se incrementa a partir de lo que son los recursos del pueblo panameño que son colocados a través de supuestas partidas de donaciones que utilizan los diputados de este país. Aquí se ha planteado que este país camina por las sendas del progreso en el discurso que planteó el señor presidente. Nada más falso. Dice el presidente que el progreso se puede contactar a través de los números y nosotros preguntamos, ¿cuál es el número? Los del 20% de los panameños que viven en condiciones de pobreza, los del 40% de los trabajadores que están en informalidad laboral, los de casi un millón de panameños que no logra accesar diariamente al derecho a la alimentación, el de los 250 mil hogares que no tienen una vivienda digna, es decir, un discurso que persiste en el país de las maravillas. Un discurso totalmente alejado de la realidad de los panameños, pero además de eso, un discurso que fue fragmentado, fraccionado, y no sólo porque se fue la luz, por el apagón, el segundo apagón que vivíamos en la semana, sino también porque lo estableció en dos interlocutores, a lo que llamó el presidente, los señores diputados, los ministros de Estado, los directores de instituciones públicas, los embajadores que se encontraban presentes. A ese primer escenario, los alabó. Felicitó a la fuerza pública y a los estamentos de seguridad, es decir, a la Policía Nacional, a la llamada Fuerza Águila, por el trabajo que habían hecho. Dice el señor presidente que esto es un país más seguro. Dice el señor presidente que aquí no hay represión y nosotros preguntamos qué sucedió con las comunidades de Pedregal, que fueron reprimidas y donde el resultado son una mujer que murió producto de la represión y una niña que murió producto del hacinamiento en donde se les coloca. ¿Qué pasó en Cerro Galera donde una luchadora social muere producto de defender el derecho a la vivienda digna que tenemos los panameños y las panameñas? ¿Cuáles números? ¿Los de más de 4 mil millones de dólares en que ha aumentado la deuda externa de este país? ¿Cuáles números? Los del incremento de los sobrecostos cuando Panamá se dice a nivel externo que ocupa el segundo lugar con mayores sobrecostos en el caso Lavallato-Odebrecht y que dicho sea de paso al señor, al actual gobierno se le asignan en esos sobrecostos más de 2 mil millones de dólares? Estamos frente a una crisis institucional que corroe todas las esferas de los órganos de gobierno el poder ejecutivo el poder legislativo el poder judicial frente a ello ¿qué cabe? Nosotros hemos llamado a descentar el país hemos llamado a organizar a la población para ejercer su legítimo derecho de establecer las pautas y las condiciones en las cuales se desarrolle la vida nacional en este país y eso solo es posible a través de crear poder popular ello solo es posible a través de crear las condiciones para una asamblea constituyente originaria autoconvocada que refunda el país ello solo es posible si la población panameña hace valer su derecho de toma de decisiones no cada 5 años en procesos electorales sino en la vida permanente y en las principales decisiones que tienen que ver con el quehacer nacional en ese sentido el pueblo panameño ha respaldado a la única alternativa que se tiene la única esperanza de adecentar este país al frente amplio por la democracia como bien decía el doctor Sebamano presidente del FAT adquirimos alcanzamos la cuota y sobrepasamos la cuota de inscritos en este país que reconoce el primer requisito para que el Frente Amplio para la Democracia se constituya en partido oficialmente constituido y esto nos genera a nosotros seguir redoblando los esfuerzos seguir redoblando los esfuerzos de solidaridad de compromiso de lucha en las reivindicaciones más sentidas de la población panameña requerimos trabajar por esa alternativa esa alternativa que se constituya en una sociedad con justicia y equidad social desde el FAT hacemos un llamado a la población panameña a rechazar los pactos de recámara a denunciar la podedumbre en la que están envueltas todos los partidos tradicionales BACPRD véase cambio democrático véase parameñismo véase partido popular véase partido molirena y además sus satélites esa estructura de supuestas sociedades civiles de supuestos independientes que a la hora de defender los derechos de la población no lo hacen sino que terminan siendo aval de esos pactos de recámara hay que denunciar que en este proceso de corrupción hay corruptos y corruptores y los sectores empresariales no son ajenos a lo que se ha vivido aquí hoy quienes no formaron directamente parte del nuevo pacto dicen que aquí se han establecido las condiciones para garantizar los intereses de los procesos de privatización del IDAM han denunciado que hay negociados en la compra de los medicamentos nosotros exigimos que se investigue esas denuncias esas supuestas denuncias que se lanzan por los medios de comunicación social tienen que ser investigados tienen que ser juzgados y ya hay que condenar a quienes resulten responsables la información no sale mucha de la información de las esferas internas sino de las esferas externas el frente amplio por la democracia en conjunto con el movimiento social con frena de eso con el sutra con organizaciones gremiales vamos a seguir en la lucha por el adesentamiento de este país por la construcción de una sociedad con justicia y equidad social muchas gracias viva el frente amplio por la democracia viva viva el frente amplio por la democracia viva porque sin lucha no hay victoria frena de eso noticias